Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos? Buenos días, le damos gracias a Dios por volver a encontrarnos cada día para poder tener nuestro tiempo devocional con la Palabra, como cuerpo, como iglesia y poder compartir lo que el Señor nos está hablando. En esta mañana queríamos leer, trabajar y meditar sobre un pasaje en Juan 11. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí tomar algunos pasajes para luego trabajar en ello. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Más adelante dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Más adelante dice, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante Marta dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque has escuchado ya. Sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que estaba aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Amén, qué lindo pasaje. Y vemos que el Señor tiene su tiempo, y a veces nuestros tiempos no son los nuestros. Y vemos acá en el versículo 21 y el versículo 32, tanto Marta como María le dicen, si hubieses estado aquí. Le dicen, le reclaman a Jesús, tanto María como Marta. Y vemos que a veces los tiempos nuestros no son los de Dios. A veces nosotros vivimos en el ya, en lo inmediato, en lo exprés. Y a veces eso mismo lo queremos trasladarnos con Dios. Y a veces queremos soluciones mágicas, queremos que las cosas sucedan rápido. Ahora, vemos como para muchos que estaban ahí, Jesús llegó tarde. Leíamos, mientras leíamos este pasaje, veíamos que muchos judíos creían que después de la muerte, el alma permanecía cerca del difunto tres días, con la esperanza de que pudiera volver al cuerpo. Ahora, sin duda, para los presentes creían que se había perdido toda esperanza y que Lázaro estaba irrevocablemente muerto y que no iba a poder volver a vivir. Vemos como Jesús, Él sabía con qué intención estaba llegando tarde o iba a ese lugar más tarde. Él quería realmente manifestar su poder y que pudieran ver el poder de Cristo obrando en la vida de Lázaro. Y vemos como después resucita. Ahora, vemos por qué y podemos entender de por qué Jesús no fue antes y no estuvo en el momento. Ahora Marta y María no veían eso. Y a veces nosotros también podemos estar en esta misma actitud. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, pero a veces hay oraciones o cosas que nosotros esperamos y queremos la respuesta ya o por qué las cosas no suceden como en el tiempo que nosotros queremos. Y suceden en su tiempo y por algo suceden en su tiempo. A veces nosotros podemos llegar a frustrarnos, nos desesperamos, a veces queremos dejar, abandonarnos, nos impacientamos. Y ahí es donde a veces nos desenfocamos en saber esperar y confiar en Él. Vemos también ejemplos en la palabra, encontramos en la palabra cuando a Abraham Dios le promete un hijo. Cuando él quiso ayudar a Dios en lo que Dios le había prometido, que su Isaac no llegaba. Y vemos cómo cometió errores y cómo se equivocó por querer actuar en lo que él esperaba o en lo que él ya quería. Entonces vemos que, creemos que es clave en este tiempo entender sus tiempos y debemos saber esperar en Él por sobre todo. Hermanos, tengamos certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Para cerrar, queríamos leer este salmo y que sea nuestra esperanza y nuestra declaración este día. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en Él, en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. En otra versión dice, pacientemente esperen al Señor. Que sean días de poder esperar en Él, en su realidad, en su verdad. Y no desesperar, como decía Carlos, sino entender que son sus tiempos. Y que en medio de los tiempos del Señor somos cuidados, somos sustentados. Y su realidad es expresada y se nos revela quién es Él realmente. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Y oramos y declaramos que va a traer luz a cada una de nuestras vidas. Amén. Le bendecimos, hermanos. Adiós. 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 Adiós.